Peligro, 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 peligro Estás dentro de la zona dance, zona dance de YXY Yo no tengo que hacer pauta La gente sabe que yo soy la pauta Esta es la zona de la pauta DJ Negro DJ Negro Con sabor ¡Gracias! 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 Te conocí, tú eras una mujer Felizmente casada y yo no te exigí, Renuncia en condición para vivir conmigo Porque si es el amor, no firmamos papel Serás sin condiciones, dijimos Yo y me celas, me pides, mi corazón, me sigue y te jure Foto de castidad Foto de castidad, el sitio de honestidad Tarjeta de castrado, carta de impotencia, de virginidad Foto de castidad, el sitio de honestidad Tarjeta de castrado, carta de impotencia, de virginidad No quedo con tu celo, yo topezco mi cielo Y prefieres un invierno parado Yo te estoy mirando desde lejos Y yo no puedo estar aquí en silencio Y te siento nada de tu sufriento Por el fin en tu amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Para todos los besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Para todos los besos que no le quieres dar Con un chorrito de champán Con un hijo quiero brindar Para ver que es que me da Un poquito de felicidad Tu hogar de ser mi libro Y te besas bien Y yo tengo otro recado Por nuestra compañía Porque no quiero, porque no quiero mujer Que tu voz ha pasado, como si nunca pasó Y que te libre de tus penas, que te dé mi perdón Porque te quiero, lo siento, pero estás en un perro Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarte, amarte Y ya fuiste todo para mi Y ahora no puedo ni verte, vete Que me saque a tus manos, y he besado muchos más Y que me entregue a tus brazos, que todo vuelva a ser igual Porque me ama Y cuéntame que nunca jamás Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarte, amarte Un día fuiste todo para mi Y ahora no puedo ni verte, vete Y ahora no puedo ni verte, vete de ti No es tu país 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 El pueblo que gusta y por este canto no me pareció Amor es la playa y las palmeras Tanto bien y serán un sabor de tierra Amor es la playa y las palmeras Tanto bien y serán un sabor de tierra Yo vengo de San Vicente Tengo la sangre caliente Soy el sol, yo soy la cumbia Soy el canto de mi gente No hay amor en mi más grande Que me siento por mi tierra No hay dolor que más me duela Que cuando me alegro de día Soy el sol, yo soy el mar La calmeras que camina Soy la fregonera, soy la fregonera Soy la fregonera de mi tierra Soy la fregonera Yo soy la fregonera Soy la fregonera de mi tierra Soy la fregonera, bingo de San Vicente Recuerda, recuerda El salvador, soy el canto de mi gente Recuerda Soy la fregonera, bingo de San Vicente Venía yo quince años, veinticinco vos Y con tijardía nos decíamos adiós Por la puerta del rancho, pasabas un mirón Me echabas mi ojos y me hablabas de ilusión Me estremeciste una tarde con tus besos escondidos Me propusiste que huyera, que fuera a ver contigo Yo pensé que no había nada que perder en el ranchito Y con hambre de ilusión embusaqué los traquitos Se fue el autobús, a un barrio perdido Y hasta una pensión, llegamos solitos Son veintiséis años, no te tengo ya Y hace cuatro meses que no te he vuelto a ver más Lo mismo de siempre, trabajo y dolor Son mis muchachitos y otro entiende, sí señor Recuerda aquella ilusión que no duró ni diez días Me llevaste pa' otro rancho que era peor todavía Muchas hambre sin trabajo y tres dos yo tengo encima Cada vez que te perdono, me montáis otra barriga Y otra vez muy sola, vuelvo puesta arriba La baigla y chape no, y vos con tu vida La baigla y chape no, y vos con tu vida DJ Negro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga, venga Venga, venga